Cuando el almendro torea, la plaza se bambolea ¡Ay, qué balo, qué balo! Ejita noye de Ozuna, con un colo de aceituna ¡Ay, qué colo, qué colo! Y cuando aparecen para el paseillo, tiran su sombrero los aguas y liyos Y hasta una barrera con peina y con farda, pa' ver al almendro va a la girarda ¿Dónde está ese toro negro, que tiene tanto poder? ¿Dónde es que aquí está el almendro, para enfrentarse con él? ¿Dónde está ese toro negro, pa' que se quiere ocultar? ¡Se ponga como se ponga, él lo tiene que matar! ¡Ole, salero, salero, viva el almendro y la madre! ¿Quién lo hizo tan torero? Dice una niña de Nardo, del barrio de San Bernardo ¡Ay, qué balo, qué balo! Y una duquesa torera, dice desde la barrera ¡Ay, qué calor, qué calor! Y no que nada más que no sea accidente Al ver al torero tan macho y valiente Y sueñan y sueñan de noche y de día Con ver al almendro tras su celosía ¿Dónde está ese toro negro, que tiene tanto poder? ¿Dónde es que aquí está el almendro, para enfrentarse con él? ¿Dónde está ese toro negro, pa' que se quiere ocultar? ¡Se ponga como se ponga, él lo tiene que matar! ¡Ole, salero, salero, viva el almendro y la madre! ¡Que lo hizo tan torero! ¡Ole, salero, salero, viva el almendro y la madre! ¡Que lo hizo tan torero! ¡Ah!